Cualquier persona lleva ese apelativo. Y como a mí me gusta desordenar los temas y hago bonche, le quiero hacer nada más dos preguntas a la negra grande de Colombia. La primera, ¿usted le quiere decir algo a los jamoteños? Que los quiero mucho. En primer lugar. Y en segundo lugar, que escuchemos a este hombre. Definitivamente es un gran líder. Y líderes necesitamos en Pamundí. En toda la comarca, en todo el municipio de Pamundí, necesitamos gente como él. Gracias, Memo. Gracias.